Hola chivichicas, bienvenidos a mi canal edlookcerodos y hoy estamos en un nuevo vídeo que nos encontramos aquí en mi serie de Minecraft Hardcore Y sé que ya llevamos dos episodios buscando elitras, pero sí, se viene el tercero, porque en el anterior episodio no tuve mucha suerte Desgraciadamente el vídeo del anterior episodio, que no sé por qué me está costando, anterior, anterior, por favor, anterior, joder El vídeo del anterior episodio pues me costó bastante, lo que vino siendo el dejar de corromper los vídeos porque soy subnormal Bueno, no es que sea subnormal, es que se corrompe solo, en plan, es como que se buguea la imagen y me pasa la parte final, los últimos segundos Y es como, o sea, has dejado de funcionar y me has grabado los últimos segundos o lo has hecho para tocarme la polla, tío Pues sí, la capturadora literalmente me grabó los últimos segundos y pues el vídeo no llegó a 10 minutos Evidentemente podría haber puesto como si fuese lo único que me importase A ver, lo he dicho de broma, ¿sabes? Pero evidentemente me jode, ¿no? Porque es como, tío, o sea, el vídeo ya no dura lo que duraba antes por culpa de esto, ¿no? Y es como algo que no, o sea, ya sabéis que la mayoría de problemas de edición, la mayoría de problemas de, yo que sé, de problemas como este, ¿no? De calidad de vídeo y tal, no dependen de mí, ¿vale? O sea, yo lo único que puedo hacer es ir, bueno, sí que podría grabar minuto por minuto, ¿no? Y, o sea, dividir la serie en vez de grabar 10 minutos de seguido y ir grabando un minuto, un minuto, un minuto, un minuto Pero si hiciera eso, pues tranquilamente en vez de tener un vídeo de Preasons, un vídeo de Minecraft Hardcore, un vídeo de Skyworks Competitivo Y un vídeo de, eh... Claro, aquí he dicho 3 series, pero yo no sé por qué tenía pensado hacer 4 Bueno, claro, la serie de survival también Pues eso, si tuviese que subir 4 vídeos al día y encima con clips de un minuto, pues tal vez me da un infarto, ¿me entendéis? O no lo hago directamente Entonces, prefiero que se corrompa un archivo que al fin y al cabo no os perdisteis nada, ¿eh? Estaba... O sea, lo bueno de hacer estas series es que entre episodio y episodio es verdad que avanzamos Pero, o sea, puedes coger el siguiente, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo único que hago en estos episodios es hablar un poco de mi vida Que es un poco lo que hacíamos... O sea, me lo recomendó un suscriptor Que lo siento cuando hablo de un suscriptor en concreto y no digo el nombre Eh... Lo siento, chicos, no... No me suelo acordar, ¿vale? Y las veces que me acuerdo no lo digo Porque ya que no he dicho los demás, pues no voy a decir a ese porque me parece un poco feo, ¿no? Entonces... Simplemente, pues no digo ninguno y todos felices Entonces, pues hubo un suscriptor que me dijo Oye, ¿podrías aprovechar estos vídeos de Minecraft Hardcore? Para hablar un poco de tu vida, ¿no? O hablar un poco lo que es de YouTube y tal Y pues... No sé, a mí me hizo gracia porque es un poco lo que hice en la temporada 1 La temporada 2 yo pensaba que ya lo estaba haciendo Pero por lo visto, no Y... Pero en la temporada 1 sí que hablaba mucho del canal Y hablaba cosas y me enrollaba Cogía un tema y hablaba los 10 minutos de seguido Y... Pues no sé, yo creo que... Es algo interesante, ¿no? Como vídeo extra O sea, tenéis los vídeos de Skyworks Competitivo En los que digo ¡Buah! Pedazo kill Madre mía No, en verdad No los comento así Pero... Bueno, pues tenéis los vídeos de Skyworks Competitivo En los que es full tension all the time Y luego tenéis estos vídeos en los que os cuento la vida Y los vídeos de Survival En los que estoy explicando lo que estoy haciendo Y tenéis medio vídeo de timelapse Aunque los últimos vídeos sí que creo que lo he estado solucionando Y finalmente... Finalmente tenéis los vídeos de Minecraft Ah, no, Minecraft Hardcore Geolich Eso, los vídeos de Prisons En los que me estoy durante todo el gameplay Quejando de que el minijuego es una mierda Contenido de calidad, gente Yo no veo el problema Yo creo que si no de alguna vería un youtuber como yo No, en serio O sea, yo creo que... Imagínate ser nuevo En plan, nuevo en Minecraft Ver que hay Prisons de pago Porque el Lifeboat es de pago Buah, casi me caigo, eh Por la puta Enderpearl Me he quedado ahí en un bloque Casi me... Casi le doy a... O sea, el bloque tiene la parte superior Y la parte del lado Si le doy a la parte del lado Me caigo al vacío, eh, gente Y no lo estoy diciendo en coño O sea, hubiera podido morir Madre mía Suerte que soy un buen tirador de Enderpearl Entonces, no sé qué estaba diciendo ya Ah, sí, imagínate ser nuevo Buscar Prisons en YouTube Prisons de Lifeboat en YouTube Encontrar mi vídeo Y lo primero a encontrar es Bueno, eh, chicos Voy a jugar Prisons Porque me lo habéis pedido Y... Claro A mí me parece... No sé Bastante aburrido Porque es todo el rato Minando bloques Y subir de nivel sin sentido Pero bueno Como me lo habéis pedido Pues voy a jugarlo, ¿vale? Eso en el primer episodio Imagínate ver el primer episodio Y encontrar un tío que te dice eso Es como Yo no me instalo O sea, yo no me compro Prisons, eh Eh... Es como Eh... Influyendo a la gente, ¿sabes? He conseguido ya elitras Como acabáis de ver Así que... Creo que voy a conseguir unas... Otras... Otra más, ¿vale? A ver si tengo la suerte Ahora de que voy a ir elitras Poderme transportar más... Más rápidamente Que ya lo he hecho ahora mismo Y me gustaría encontrar otras elitras, ¿no? Para tener dos Y ir un poco más chill Y bueno, como evidentemente Ahora nos estamos transportando O sea, nos estamos moviendo Bastante lentos, ¿vale? Porque pues tenemos los recursos que tenemos Pues eso es lo que hay, ¿vale? Entonces voy a tomármelo con calma Voy a coger las elitras Que crea necesarias, ¿vale? Crea que son necesarias Y luego ya en un futuro Si necesito más Iré a por más Aunque creo que con dos elitras Teniendo en cuenta que es un hardcore Y que no puedo morir nunca en teoría Eh... Pues... Bueno, o sea No puedo morir nunca Si muero se termina la serie Espero que lo sepáis, ¿no? Entonces, claro Eh... Si muero pues pierdo a las elitras Pero claro, es que si muero Ya no puedo seguir jugando Entonces Tener 400 elitras Me parece una tontería Creo que es más efectivo Hacerte una granja de experiencia Creo yo, ¿eh? Creo yo Que no sé muy bien Cómo vamos a conseguir la experiencia Porque me gustaría, ¿no? Hacer... Esta... Sería Minecraft Hardcore Sin granjas de 0 tick No, en mi serie de survival Me hice una granja de 0 tick De lo que vendría a ser Zombie Pigments Que eso realmente Eh... Es que lo de Zombie Pigments Es aprovechar un... Una mecánica ¿Sabes? Eh... Porque la gente Sí que es verdad que dice No, claro Tú criticas las granjas de 0 tick Pero luego tienes una granja masiva De... De... De oro De 0 tick A ver, primero Que esa granja Tiene su coste ¿Vale? O sea... Bueno La que yo he hecho ¿Vale? Si haces solo un módulo Pues te lo consigues en un momento Pero si te haces 8 módulos Tiene un coste Yo he tardado mi tiempo en hacerla Habré tardado más de 30 horas En hacer la granja O sea que No está mal Pero a pesar de eso La gente dice que, claro Como 0 tick Pues la granja Eh... No vale, ¿no? Es una puta mierda No vale Eh... Tienes que hacer una granja A lo neandertal Porque si no Eh... A la gente no le gusta O no hay esfuerzo, ¿no? Eh... Entonces Claro Yo te digo Vale Si el portal se enciende solo Debido a que Lo que vendrían a hacer los observadores Mandan señal de redstone Esa señal de redstone Lo que hace es actualizar la lava La lava se medio actualiza Y hay una pequeña probabilidad De que cuando se actualice la lava Provoque uno de fuego Y debido a que se ha provocado ese uno de fuego Y lo más cerca que puede quemar Es el bloque de obsidiana, ¿no? Debido a las trampillas Lo que tiene más cerca para quemar Es el bloque de obsidiana, ¿no? Entonces Eh... Si quemar el bloque de obsidiana Eso al fin y al cabo Yo no sé hasta qué punto Es cerotic Porque lo que estás haciendo Es actualizar la lava Y en cambio las granjas de... Yo no he visto muchas granjas de cerotic De caña de azúcar Pero tengo entendido Que lo que haces es Mover el bloque de la raíz ¿No? Y... Y lo que haces es como Mover constantemente El bloque de la raíz Verticalmente Y horizontalmente Y eso pues... Crece automáticamente ¿No? Como que también se actualiza Un montón de veces Y... Y crece Pero claro Es que ahí Si estás moviendo la planta Horizontalmente En teoría se debería romper Pero debido a la velocidad Minecraft no le da tiempo a cargar Y no se rompe, ¿no? Pero claro Eso ya estamos entrando En tema bugs ¿Sabes? Si lo mueves verticalmente También La planta también se debería romper ¿Vale? Y ahí Ahí es donde está el bug ¿Vale? O sea Realmente que sea cero tic Me da igual Pero yo digo cero tic Porque las granjas cero tic Que hay Mayoritarmente Pues son esas Las de las plantas La de bambú y tal Yo no Aparte de la de oro Creo que no hay ninguna más Y si la hay Pues ya Ya la encontraré algún día Tranquilos Pero claro O sea Debéis tenerlo en cuenta Que la granja de oro Simplemente lo que está haciendo Es actualizar Y diréis Claro La granja de caña Estoy diciendo caña Como podría decir bambú Como podría decir lo que sea La granja de caña de azúcar También está actualizando Pero claro Es que si estás actualizando Un bloque Que en teoría Si mueves ese bloque El cultivo se rompe Entonces ahí ya estás usando bugs ¿Sabes? En cambio en la serie En la serie En la granja de minecraft Joder En la granja de oro De mi survival Yo creo que no estás aprovechando Ningún bug Estás aprovechando Que el juego Estás aprovechando Los tics del juego Y pues No No estás yendo Mucho más allá Es mi opinión ¿Vale? Tal vez Si me pasa Algún Detalle ¿No? De la granja de oro Aunque yo he hecho La granja de oro Y yo he hecho Una granja de oro Y creo Personalmente Que no está usando Ningún bug La he hecho Paso a paso La he modificado O sea He hecho de todo Es decir Cuando tú estás Modificando una granja Es que realmente Sabes cómo funciona Y no sabes Y no es como que Bueno voy a hacer la granja Me miro un tutorial Y mientras la hago Pues la voy compiando Y no te enteras de nada No O sea Yo literalmente Yo si ahora me pides De hacer otra granja de oro Te la sé hacer de memoria Pero porque sé Cómo funciona ¿No? Que al fin y al cabo Es lo que me mola A mí Minecraft técnico Minecraft técnico Copiar un tutorial Me parece una mierda A mí lo que realmente me gusta Es aprender Cómo funciona esa granja Para Luego Si quiero Pues decir Vale Pues la modifico así Para hacer que produzca menos O mira La voy a modificar a mi gusto Sé que de esta forma Va a producir menos Pero He dicho antes Producir menos Bueno me referí a producir más Pero bueno La modifico así Para que sea mi estilo ¿No? O La voy a decorar así Pero estos bloques En concreto Lo que van a hacer Va a ser que La producción de la granja Disminuya Pero bueno Como no la necesito 100% No me importa Y prefiero que sea bonita ¿Vale? Y esos son un poco Los márgenes que te da El saber ¿No? A la hora de decorar Pues puedes saber Hasta qué punto ¿No? Puedes llegar a rodear Esa granja Y tal Y con qué bloques Debes decorar ¿No? Porque no puedes decorar Con cualquier bloque siempre Entonces Claro Esos son cosas que mola saber ¿No? El funcionamiento de la granja Y claro Por eso mismo Yo no me meto En redstone ¿Sabes? En redstone Al inicio Es muy Bueno Haces esto Porque es así Y punto ¿No? Como que Los tutoriales Que he ido viendo No digo que Lo hagan todos Los youtubers Seguro que habrá Alguno que Lo explique De verdad bien Pero los tutoriales Que he estado viendo Es como Nada Pues haces un Switch Flopper Como se llame Soy totalmente Noob No tengo nada Que esconder Soy malísimo En redstone Y yo lo único Que sé Es O sea Sé cómo funciona La redstone Sé cómo funciona Un comparador Sé lo que hace Sé y tal Sé cómo funciona Cada una de esas partes Pero no sé Hacer Switch flops O cosas de estas Que no sé Cómo se llaman Pero tienen nombres Bastante raros Pues claro Yo miro tutoriales De eso Y la gente Literalmente Los que yo he visto Vaya Y no he visto Pocos La gente Lo que hace Es enseñarte Ahí A saco Venga Tutorial rápido Y Bueno Tutorial rápido Pero de 10 minutos ¿Me entiendes? Y te voy diciendo Aquí pones un polvo de redstone Aquí luego pones un bloque encima Rodeas esto de bloques Y tal Y no explican nada Y es como Pero tío O sea No sé Joder Encima O sea Si estás haciendo un tutorial Y tu único objetivo es enseñar Pues enseña bien Cabrón ¿Sabes? No creo que sea tan difícil Y yo creo que enseño en survival De hecho creo que Hasta Me enrollo demasiado Explicando ¿Sabes? Como que A veces incluso Explico dos veces una misma cosa ¿No? Vaya Yo creo A lo mejor A algunos pues Sois retrasados Y no os da suficiente ¿No? Con dos explicaciones Y necesitaríais una tercera Es broma No me jodáis chicos Es broma Evidentemente Pero O sea Joder macho Tío Entonces Es que me jode Me jode tener que Que decir que es broma O sea Evidentemente lo es O sea Faltar el respeto O sea Faltar el respeto A un suscriptor Me da igual O sea Te lo digo así Me da igual Si te portas mal O comentas O lo que sea Pues luego te voy a criticar Evidentemente tú me criticas Yo te critico Fin Pero con todo eso Evidentemente no tío O sea Joder Entonces Nada Voy a despedir el video por aquí Se está haciendo largo Así que nada Gente Chao Nos vemos en el siguiente